Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy nos vamos preparando para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Se acerca la Navidad y vamos a ir cosiendo pequeños detalles para decorar nuestra casa con un aire muy personal. Vas a encontrar todos nuestros tutoriales sobre Navidad enlazados en la pantalla final de este vídeo y también en la cajita de descripción. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Este es el adorno de Navidad que vamos a hacer hoy. Como ves, es una estrella que se compone de tres elementos y que se hace en un momentito. Vamos a verlo. Las telas que voy a usar para este tutorial son telas de popelín 100% de algodón de tiendas Julián López. Podrás descargar el patrón gratuitamente del enlace que te dejo en la cajita de descripción del vídeo. El patrón se compone de tres piezas. Una un poco más grande, una mediana y una más pequeña. Si tienes problemas para descargar el patrón, también puedes visualizarlo en pantalla y tomar nota de las medidas. Como ves, esto es un rombo cruzado con otro. Aquí tenemos 30 centímetros y el ancho del rombo serían 15. En la otra pieza, el largo total son 34 y el ancho de rombo 17. Y en la pieza más pequeña, tenemos 25 centímetros de largo de rombo y 12,5 de ancho. En el bloc vas a encontrar el patrón a la mitad, tal que así. Necesitamos cortar dos piezas de tela de 20 x 20 y una pieza de guata también de la misma medida. Otras dos piezas de 24 x 24 y su guata correspondiente. Y por último, dos piezas de 28 x 28 y también una pieza de guata de la misma medida. Tomamos la guata, una de las piezas de tela bien centrada y la otra pieza que la situamos derecho con derecho. Colocamos sobre ella el patrón y marcamos todo su contorno. Una vez ahí, sujetamos con alfileres y en la máquina cosemos por encima de la línea que hemos trazado. Hacemos esto con los tres elementos que componen esta estrella. En la cajita de descripción del vídeo te dejo enlaces a todos los materiales que vas a ver en este tutorial. En la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros y una aguja universal del número 9014. Ya hemos cosido los tres elementos, retiramos alfileres y recortamos a medio centímetro del pespunte que hemos hecho. Cortamos las puntas y hacemos unos piquetes en estos cuatro puntos. Tomamos ahora solamente una capa de tela, hacemos un pequeño corte y desde ahí unos cortes en cruz. Giramos las piezas del derecho y planchamos. Ya tenemos aquí los tres elementos planchados. He marcado la pieza más grande con una línea para que me ayude a centrar las demás. La mediana la colocamos aquí. Voy a verificar que está bien centrada. Y la pequeña la colocamos encima. Voy a calcular el centro de esta pieza para coser ahí un botón. A este otro lado ponemos también otro botón y así nos queda mejor acabado. Te recuerdo que en la cajita de descripción del vídeo y en la pantalla final te dejo todos los tutoriales navideños que tenemos en este canal. Voy a borrar las líneas que he hecho sobre la tela y ahora nos quedaría ponerle solamente un colgador. Estoy viendo que al colgarlo se puede despegar una pieza de otra, así que voy a colocar un poquito de pegamento textil. O bien yo creo que se podrían hacer unas puntadas por aquí, por esta zona de la estrella pequeña. Ahora sí que quedan aseguradas las piezas. Tomamos ahora el cordoncillo, un lazo o un poquito de cola de ratón de unos 30-35 centímetros. Lo colocamos aquí y lo fijamos con unas puntadas. Al coser hay que coger solamente la pieza de tela que estamos viendo. No hace falta pasar la aguja hacia el otro lado porque si no la puntada se vería. Bueno voy a cortar el sobrante. Te digo al final qué medida tiene la cola de ratón. 26 centímetros. Para acabar esta parte bonita voy a tomar un trocito de tela y lo voy a pegar ahí con pegamento textil. También podríamos aplicar fliselina o dar unas puntadas a mano. Y así nos queda un acabado perfecto en la parte de atrás. Y aquí tenemos la estrella terminada. Quédate hasta el final del vídeo y consulta en la pantalla final otros tutoriales navideños que tenemos en este mismo canal. ¿Te ha gustado la idea? Espero que sí. Y sobre todo que te animes a coser pequeños proyectos de costura que le van a dar a tu casa un aire cálido y personal en estas fiestas. Tenemos muchísimos proyectos de navidad y puedes verlos todos enlazados en la cajita de información y ahora dentro de un momentito en la pantalla final. Te animo también a que te suscribas a nuestro canal y a que nos sigas por redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre arroba menudo numerito. Como siempre gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.